Entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos murieron por causa de la brujería, pero no por las artes oscuras de hechiceros, sino por la acusación de sus vecinos. Fue el caso más famoso de brujería en nuestro país, y se recuerdan los ecos de aquellas seis mujeres que quemaron vivas y a las cinco abrazadas en su efigie al haber muerto antes. Hoy hablaré de las brujas de Zurraga Murda.